... Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto, España en pie de guerra, los agricultores están hartos de las medidas de Sánchez contra el sector primario, pero ojo, que la tormenta perfecta ha estallado, agricultores, taxistas y transportistas están hartos, la situación es límite, en esta paña de Sánchez ya no se puede vivir, la gente del campo está trabajando a pérdidas directamente, con una competencia desleal que viene de fuera de España que Sánchez y la Unión Europea están permitiendo. Pero es que además tenemos un gobierno donde sus ministros directamente atacan a la gente del campo, a los ganaderos y esto ha estallado, y esto está sellado. Hoy es un martes negro para Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez, amigos, que está viviendo uno de los momentos más difíciles, porque esto se le ha ido de las manos, entiéndanlo, se le ha ido de las manos, el centrarse en su amnistía, en centrarse en llevar esto a límites y superchablos, amigos, pues lógicamente ha hecho que se vaya de las manos. La gente del campo quiere parar España, los españoles están hartos y atención que puede haber una paralización total de las vías circulatorias de este país, porque como corten la capital, esto salta por los aires. Vamos a escuchar a un agricultor que lanzaba el siguiente mensaje. Han querido guerra, no nos dejan salir a la 3, pues nos vamos por locales, bajamos y ahora vamos a entrar a Madrid por cojones, hombre. Vamos a ver quién tiene más huevos. Pues ahí tenemos la desesperación de la gente del campo. El campo, amigos, está viviendo una situación límite, pero no es el campo, es la sociedad civil en general. Vivimos en una España donde los ocupas son los reyes, donde nos vienen con canciones como la de Zorra, y luego nos vienen, amigos, con ese feminismo casposo que está arruinando a las mujeres. Por cierto, el último informe hablaba que en España cada vez las mujeres viven peor. Claro, gobernando Sánchez, pues las mujeres tienen más necesidades económicas, tienen menos posibilidades, etcétera, etcétera. Porque es lo que trae el comunismo, el comunismo de Puebla, porque Sánchez ya no es socialista, sino comunista de Puebla directamente. Pero la situación, amigos, se está ahí calentando cada vez más. Esto se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba. Y ojo, que España está ya muy caliente, no solo por la situación límite que se está viviendo, sino también por la situación, amigos, política que se está viviendo en todo el país. Vamos a seguir viendo vídeos que nos van a adelantar cómo se está viviendo esto en estos instantes. En este caso es el señor Boussadeh, en un mensaje brutal que ha hecho hoy, contra esa agenda verde que está destruyendo los países-naciones. Escúchenlo. La Europa ardiendo por el daño causado al sector primario. La crisis del agua es la que han provocado sus políticas climáticas. Cero inversiones en almacenamiento y canalizaciones, más demolición de presas y azudes. En España hay agua suficiente para cubrir las necesidades del pueblo español, pero tenemos dos obstáculos. El obsceno espectáculo de separatistas que no han hecho ni una inversión en políticas de agua, y ahora lloran por la sequía. Y el fanatismo climático que criminaliza a los agricultores de Murcia, Almería o Huelva, echándoles la culpa de los males del planeta. Aprovechando las aguas del río Guadiana, en la década de los 60, el Plan Badajoz convirtió en regadío 100.000 hectáreas de secano. Aumentó las reservas de agua y de generación de energía eléctrica. Construyó hasta 40 nuevos pueblos de colonización y promovió la transformación y exportación de productos agrícolas. Ese es el camino. Embalses, canalizaciones y conexiones hidráulicas. Almacenar, canalizar e inundar de agua nuestros campos. Crear riqueza y fijar población. Ustedes nos quieren pobres y vencidos. Aunque ya nada va a ser igual. Por toda Europa se oye un único grito. Derogad el Pacto Verde y barbecho a los políticos socialistas y populares. Pues esto es la auténtica revolución que se está viviendo en estos instantes, amigos. Derogar el Pacto Verde, la solución que se está pidiendo de este Bruselas por parte del partido Santiago Abascal. Porque, amigos, el Pacto Verde está arruinando a los países, sobre todo está destruyendo el sector primario a una velocidad increíble. Hay que recordar que si no tenemos alimentos, que si no tenemos carnes, que si no tenemos verduras, ¿de qué vamos a comer? Y ojo, y ojo a esta amenaza que han hecho ya los agricultores. Pónganse ustedes, hagan acopio de alimentos, acopio de gasolina, porque la que se va a liar aquí en España, según están amenazando los sindicalistas, bueno, los activistas de estas movilizaciones, puede ser muy gorda. Hagan acopio de gasolina y de alimentos. Es el mensaje que nos está llegando en estos momentos desde los diferentes líderes que llevan estas movilizaciones. Y mientras tanto, amigos, decimos que Sánchez tiene un sábado, un martes negro. ¿Por qué? Porque, atención, que los fiscales del Tribunal Supremo han dicho que efectivamente que el juez García Castellón, que ha visto un delito de terrorismo en lo de Tsunami Democrático, donde el señor Puigdemont estaba detrás, que ellos lo ven también. Y ojo, que el gobierno ha salido a decir que los fiscales no tienen la última palabra. ¿Qué forma de atropellar a la carrera fiscal? Y el Fiscal General de Estado, en un gesto lamentable, donde pasará a la historia como un fiscal piltrafa, como un fiscal arrastrado al servicio de un régimen que viene mandado de este Puebla, ha dicho que el que va a decidir todo esto es su número dos, después del parapalo que le han dado los fiscales. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La mayoría de la Junta de Fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero, Álvaro Redondo, que se oponía a que el Tribunal Supremo investigara al expresidente catalán, Carles Portemont, por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democrático en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del procés. El criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura de la Fiscalía, ya que Redondo proponía no imputar a Portemont, al tiempo que descartaba posibles delitos de terrorismo. De esta forma, la Fiscalía del Supremo se linea con el juez instructor de Tsunami Democrático, Manuel García Castellón. Ahora, este cambio de criterio tendrá que plasmarse en un nuevo informe que chocará con la posición fijada por el fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. Una vez emitido el nuevo informe, la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, podría intervenir para unificar criterios, incluso llegando a elaborar ella el informe definitivo. Cuando se emita el informe definitivo de la Fiscalía, se elevará a la sala de lo penal del alto tribunal. Bueno, pues efectivamente, amigos, esto es una tomadura de pelo. Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal sacar a la amnistía. Sánchez, amigos, es un hombre fuera de control. Y cualquiera que colabore con este tipo, pues lógicamente se convertirá en lo que es él, en un traidor a los derechos de la patria y a los derechos de todos los españoles. Lo voy a repetir. Todos estos fiscales han dicho que ven delito. Y ahora viene un sicario arrastrado a decir que no ve delito. Pero como dice el señor Tellado, Sánchez es capaz de cualquier cosa, amigos, de cualquier cosa por sacar la amnistía y por llevar a España a una dictadura. Escuchen al señor Tellado. A su agenda en el Congreso de los Diputados sobre la alfombra roja que despliegan sus fieles colaboradores instalados en esta casa. Sin su ayuda, su proyecto, en particular la ley de amnistía, no podría salir adelante. Lo hace gracias a la colaboración de una mesa, la del Congreso, que vota cada semana a favor de Sánchez y que vota cada semana en contra del sentido común. En esta tarea hay un protagonista especial, que es el letrado mayor de esta casa, el señor Fernando Galindo. Reclutado del gobierno de Pedro Sánchez para ser nombrado letrado mayor del Congreso y firmar como primer encargo el informe que permitió el inicio de la tramitación de una ley de amnistía que sin él, con el señor Galindo, no podría haber iniciado su tramitación. Pues luego ya hablaremos del señor Galindo, amigos. ¡Qué espectáculo! O sea, hablamos del número dos del Fiscal General del Estado. Pero el señor Galindo es un espectáculo lamentable. O sea, está el señor Galindo y luego las lombrices que se arrastran por debajo de la tierra. Luego lo veremos, amigos. Pero, ojo, que vamos a escuchar a los pájaros disparando a las escopetas. Atención, el señor Bolaños hablando de falsas informaciones, de burlos y de pensamientos extremos. Escúchenlo, amigos, porque es increíble que el gobierno de la mentira, el gobierno de la trola, el gobierno que nos ha engañado una y mil veces y nos seguirá engañando con tal de intentar permanecer en el poder, hable de desinformación. Escúchenlo, amigos. Patético. ¿Mistro? Sí, señor presidente. Mire, creo que yendo al fondo del asunto, que es lo que usted está planteando en definitiva en la pregunta, tenemos que ser conscientes que la preocupación del gobierno, seguro que de la inmensa mayoría de sus señorías, es que las mentiras lo que hacen es una sociedad más debilitada para poder manipularla con mayor facilidad. Y existe una industria de la mentira. Existe una industria de la mentira. Y esa industria de la mentira, que se fundamenta básicamente... Por favor, señor ministro. Gracias, señor presidente. Pues mire, hablaba de la industria de la mentira. Y la industria de la mentira es aquella en la cual hay quien cree que puede obtener rédito de las mentiras, de los bulos, de la desinformación. No quisiera yo, en 41 segundos que me quedan, explicarles cuántos beneficiarios hay de la industria de la mentira también en el ámbito político. Que sobre todo... Pues Bolaños, empieza por ti. Porque yo te voy a preguntar, ¿te llamás Bolaños de verdad? Habría que mirar su carne de identidad. Pero ojo, mira lo que dice Bolaños. Dice, la industria de la mentira lo que pretende es tener una sociedad más débil para poder manipularla. Qué bien te sabes la lección, ¿no? Qué bien lo estás haciendo y qué es lo que pretendéis. Porque, amigos, lo que está haciendo el Partido Socialista con los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación Paniaguaos están intentando presentarnos una Arcadia feliz como si aquí no pasara nada, es vergonzoso. La industria de la mentira tiene nombre y se llama Producciones Moncloa S.A. Y quien dirige esa productora es el señor Pedro Sánchez y el ayudante arrastrado eres tú. Y, amigos, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el señor José Antonio Vera. Junto al señor José Antonio Vera también estará el doctor Juan Jara. Ahí tendremos a Carlos Paz. También estará en el programa de hoy el señor Timerman. Junto al señor Fidalgo. Y también estará el señor Muro con todos nosotros. Recordarles dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, TDT de Valencia, de Zaragoza, de Galicia, de Murcia, de Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en teléfonos móviles, en tablets, también en los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, puede comprarse un FIT VSTIP compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También, amigos, nos pueden ver, todos ustedes, pues, ¿dónde nos pueden ver? Pues, en Estados Unidos, a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos los miembros del canal de YouTube que forman parte de esa comunidad. Y a nuestra querida Mari Carmen, pues, como siempre, darle las gracias por esa gran labor que hace en el canal. Recuerden, amigos, que todos los miembros del canal tienen ventajas. Ventajas, incluso hay una de las ventajas que pueden tener, si se hacen, cogen, digamos, la membresía máxima, es venir aquí a participar en uno de los debates del Mundo al Rojo. Recordarles, amigos, a todos ustedes que pueden mandar los mensajes al teléfono de WhatsApp, al teléfono que viene de pantalla, al 669728673. Y vamos a empezar, porque hoy es un día negro. España está fuera de control. La situación se le ha ido de las manos a Sánchez. Tiene a los jueces en pie de guerra. Tiene a los fiscales en pie de guerra. Tiene a los agricultores en pie de guerra. Tiene a la España que trabaja, a la España que alimenta a la otra mitad de la España, en pie de guerra. Tiene a Europa en pie de guerra. Y en breve, amigos, va a tener España paralizada. Esa es la situación que estamos viviendo. Porque camioneros, taxistas, se van a unir a esa protesta de los agricultores. Y Marlaska, amigos, ha puesto en pie de guerra a todos, a toda su checa, para intentar parar las protestas. Ojo, que ya estamos viendo violencia desmedida de los chicos de Marlaska. Y atención, amigos, que España puede colapsar como estas protestas verdaderamente cuajen. Mientras tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Y a ver si ponemos, a ver si tienen la foto de este personaje. Ahí tenemos. Quédense con la cara de ese señor, amigos. De ese señor. Ese señor. Y yo tengo más respeto por los gusanos que por ese señor. Sí, Galindo. Un cipallo a las órdenes de un señor que utiliza la industria de la mentira para gobernar. ¿Qué poca vergüenza tiene este tipo que supuestamente firmó ese informe que hizo tramitar la ley de amnistía y ahora se esconde como una rata cuartelera cuando llega la comisión de Venecia a decirle enséñeme usted lo que supuestamente ha firmado. Da la cara, Galindo, da la cara. Se ha escondido detrás de Armengol para no dar explicaciones sobre ese supuesto informe que firmó. Para dar cobertura legal, entre comillas, a la mesa del Congreso para dar un golpe de Estado. Galindo. Si ustedes le conocen, este señor que tiene que vivir en Madrid, quédense con esa cara. Esa es la cara de la traición al pueblo español. La cara de no tener principios y no servir a quien le paga, que somos nosotros, sino servir a quien le puso, que es Pedro Sánchez y Armengol. Y ya está bien, amigos, como este tipo ha ido directamente pulgando a todos los letrados que se han salido allí porque están viendo Caminito a Calarmeco directamente. Porque, claro, amigos, es que la situación se le complica todavía más a Sánchez. Porque la Comisión Europea directamente ve un deber investigar la relación entre Rusia y Puigdemont. Que esto ya es muy grave. Por eso hemos decido que la amnistía, a pesar de estos traidores, a pesar de estos cipayos, no va a salir. Por una sencilla razón. Porque si sale esa amnistía, estaremos poniendo en riego no solo la estabilidad de España, que está en un brete, sino la de toda Europa. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría después de la amnistía con un tipo como Sánchez de la Moncloa? Vendría el referéndum de independencia. Y ese referéndum de independencia ya se encargarían de negociarlo para darle una independencia, bueno, maquillada. Es lo que haría Pedro Sánchez. ¿Y se imaginan a un tipo que ya ha negociado con Putin, que tuviera relación con Putin y que se abriera aquí un protectorado de Rusia? No creo que lo admita, no creo que lo admita Europa. Porque si Europa, que ha mirado hacia otro lado, cuando Sánchez hacía barbaridades día sí y día también, ante la corrupta Donderlayen, ahora ya no pueden mirar, amigos. Ya no pueden mirar porque la situación es cada día más calamitosa para todos. Y mientras, y mientras, la zorra y Sánchez llevando el país al caos. Efectivamente, mientras la zorra y Sánchez llevando al país al caos. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni la zorra ni el Sánchez. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, y vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablarles. Se lo hemos dicho antes, fiscales del Supremo directamente imponen su criterio y abogan por investigar a Puigdemont por terrorismo. Pero, atención, el gobierno advierte a los fiscales supremos que no tienen la última palabra sobre el tsunami. Vamos a escuchar esto, que no es que sea de país bananero. Ya es de país de Uganda, del Congo, a esos niveles tan calamitosos de democracia nos ha llevado Pedro Sánchez y sus chicas. Que, como es lógico y normal, se ha producido un debate jurídico en la Junta de Fiscales. Por supuesto, vaya también por delante todo el respeto del gobierno a la Junta de Fiscales y al funcionamiento normal del Ministerio Fiscal y, evidentemente, también, de acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Y, claramente, nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Pues ahí tenemos a esa señora que, bueno, tendrá que estar muy orgullosa de las andeces que dice y de cómo intenta braquear un golpe de Estado y cómo intenta destruir el Estado de Derecho. Tenemos al otro lado de Sky a Don Asís Tillerman. Buenas noches, Don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Don Jesús. Bien, dentro de lo que se pueda estar. Bien. Don Asís, estamos viendo que hoy los fiscales se han levantado en pie de guerra contra Pedro Sánchez. Sí. Era necesario, era la pata que le faltaba al Poder Judicial, pero estamos viendo también cómo los cuatro cipallos que dirigen, digamos, a los cipales, pues están directamente dejando en una situación lamentable la carrera de los fiscales al decir que van a intentar blindar la amnistía diciendo que no hubo terrorismo en el proceso de su navidad democrática. ¿Qué opina usted? Opino que están destruyendo todas las instituciones y que esta, la institución que se ha encargado, que se ha encargado es el Ministerio Fiscal. Hay una cosa, cuando el dictador, porque es que es un dictador bananero, el señor Sánchez le espeta a un periodista, ¿la fiscalía de quién depende? Pues ya está. Aparte de ser un dictador bananero, está obviando una cosa, que es que yo no sé, yo creo que usted lo ha recordado alguna vez, la fiscalía no defiende, no defiende, por supuesto no defiende los intereses del gobierno, ni siquiera del Estado. La fiscalía defiende la legalidad. Los abogados del Estado defienden al Estado, pero la fiscalía defiende la legalidad. ¿Qué quiero decir con esto, Jesús? Que los fiscales, el fiscal general y la teniente fiscal, en mi opinión, están cargándose a la institución, pero están prevaricando. Porque es que… ¿O sea, cree usted que están cometiendo un delito de prevaricación en este caso, claramente? Vamos a ver, yo creo que evidentemente, o sea, quiero decir, hay una investigación, hay indicios de terrorismo. La investigación de terrorismo, que no sé si han informado sobre ello, pero la investigación de terrorismo por los actos de tsunami democrático no es de ahora, es de hace varios años, ¿verdad? Lo que pasa es que se conoce y se investiga, se supone que hay una vinculación entre esas acciones de terrorismo y el propio Carlos Puigdemont y alguno de sus cómplices. Entonces, claro, que un fiscal, como ha pasado en este caso, haga un informe de 62 páginas, explicando que efectivamente hay indicios de terrorismo y que se debe proceder por ellos. Y cuatro días después, cuando el superior le presiona, se entrevista con él, hace un informe diciendo lo contrario, repito, es un órgano jerárquico, pero defiende la legalidad. Yo creo que ese señor está cometiendo, claramente está diciendo conscientemente lo que no es. Pero en todo caso, ya sé que es muy difícil de demostrar, pero ¿se acuerda usted los fiscales, los que llamaban en la Audiencia Nacional, los indomables? Sí. Don Ignacio Gordillo y otros fiscales, que pese a las presiones de la Fiscalía General, mantenían la legalidad. Bueno, pues todo eso lo han destrozado, han destrozado la institución. Bueno, aparte quiero leerle una noticia, porque no solo están destrozando la institución, dice que el gobierno activa la Fiscalía y la Aguacía del Estado para proteger la amnistía frente a los jueces. O sea, ya no solo está metiendo a los fiscales, la cual está, como usted muy bien ha dicho, está destruyendo a la institución, de una forma la está prostituyendo, sobre todo vulnerando la ley, o presuntamente vulnerando la ley, sino también quieren utilizar a los abogados del Estado para que participen en este golpe de Estado contra el Estado de Derecho. Y es que esto ni en Uganda, ni en Congo, ni en ningún lugar de esto, lo que estamos viendo en estos instantes, la gravedad que tiene. Claro, pero es que, claro, primero han convertido a los fiscales en abogados ni siquiera del Estado, ni siquiera del gobierno, sino en abogados del dictador bananero. O sea, los fiscales los quieren convertir, los están convirtiendo en actores jurídicos, en abogados de un tipo que quiere conservar el poder a cuenta de lo que sea. Pero ese paso, esto ya es muy grave y ya es ilegal. Pero el segundo paso, el último paso que han dado, es convertir a los fiscales en abogados defensores de golpistas, malversadores, terroristas y traidores, que son los nombres de los que cometen los delitos que ellos han cometido. Han cometido delitos de malversación, de sedición, de terrorismo y de traición. Y resulta que tenemos aún el fiscal, en vez de defender la legalidad, que es a lo que está obligado, o según el Estatuto del Ministerio Fiscal, en vez de eso, está defendiendo a los criminales. Me parece que no se puede caer más bajo. Me parece que no se puede caer más bajo. Pues yo creo que esas palabras son directamente definitivas. No se puede caer más bajo, señor Timerman. Muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo y recibo un gran abrazo. Muchísimas gracias a usted por defender la verdad, la ley y por defender a España. Muchísimas gracias. Y amigos, es que efectivamente no se puede caer más bajo. Permítame que pueda presentar a nuestro invitado. Con nosotros está don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Don Jesús, muy bien. Yo creo que la palabra es brutal. El titular no se puede caer más bajo a donde está llevando Sánchez, a la Fiscalía, a las instituciones, a la Abogacía del Estado, para intentar salirse con la suya en un auténtico golpe contra el Estado de Derecho que nadie se podría imaginar que estuviera moviendo en estos instantes. Bueno, pero por fortuna vemos que hay gente que no se presta, ¿no? Porque hoy la elección que ha dado los fiscales de la Junta de Fiscales pues ha sido arrollador. Es decir, al final le han dicho no estamos de acuerdo y ha sido apabullante el resultado de la votación con relación al asunto del terrorismo, ¿no? Un resultado que no se podía uno no imaginar, ¿no? Un 12-3, lo cual significa que las posiciones del gobierno y la posición defendida por el Fiscal General del Estado que ha arrastrado también a un fiscal que en principio había hecho un informe en un sentido diferente al que finalmente parece que se le obligó o no sabemos, él dice que no, pero es muy raro que tú hagas un informe de 63 folios diciendo una cosa y que después hagas otro de 68 diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Estas cosas que no se entiende. La Fiscalía es un órgano jerarquizado, hay que tener en cuenta que hasta teniente fiscal, es decir, tienen hasta la calificación militar porque efectivamente es muy jerarquizado y al final, claro, ellos saben que tienen que obedecer órdenes, pero ha sido muy importante que en esta reunión de la Junta de Fiscales, pues le hayan dicho, porque hay una cosa que es evidente, es decir, si usted asalta el aeropuerto de Barcelona, eso es una acción de terrorismo, eso es así y además la legislación internacional está catalogado como tal, porque un aeropuerto es un lugar estratégico de primer nivel y ya se entra hoy al asalto con la gente encapuchada, con, en fin, avasallando, eso es una acción de terrorismo. Y con un muerto. Y con un muerto, que efectivamente no es porque lo mataran, eso es verdad, pero es una persona que de haber cogido su vuelo, seguramente no le hubiera pasado nada. Pero tenía problemas, es verdad que tenía problemas, pero tú ves a 8.000 tíos que se te lanzan en el aeropuerto, pues a lo mejor eso se da un ataque al corazón. Bueno, y este hombre lo que hizo fue salir huyendo de una termina a la otra y a la otra y claro, sales corriendo en unas circunstancias complicadas, pues al final efectivamente eso te termina pasando factura. Pero no solamente eso, hay casos de policías que han sufrido unas consecuencias y que tienen unas secuelas muy, muy, muy importantes y eso también es un acto de terrorismo, va mucho más allá que lo que es el desorden público. Vamos a continuar, porque atención lo que dice esta noticia, directamente, dice la eurodiputada Pagaza, explica que la injerencia de Rusia en Cataluña puede frenar la amnistía. Dice, la cuestión de la amnistía, los golpistas catalanes podría complicarse al gobierno de Pedro Sánchez, si la Unión Europea determina las conexiones del expresidente catalán Carlos Pusdemont con el régimen de Putin. La eurodiputada de Ciudadanos, Pagaza, ha señalado esto en el programa de Es la mañana de Federico Jiménez Santos, que los elementos fundamentales de la conexión rusa tienen que ver con el momento del referéndum de Crimea y después con el tema de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Aquí se activan de una manera más visible los posibles pactos del entorno de Putin con Pusdemont. Para la eurodiputada, ha destacado que con lo del referéndum de la zona ucraniana invadida por Putin salen las noticias de una Cataluña independiente reconocida en la península de Crimea y ahí se va activando en el 2015 toda una red de desinformación y toda la logística, la asistencia de agentes para ayudar a montar la gran trama que desembocaría en el 2017 en todos los hechos que conocimos y que no fueron perfectamente identificados a tiempo. Pues ahí tenemos las palabras de esta señora, que señor Vera, lo que es cierto es que la Comisión Europea ha dicho que hay que investigar esa conexión porque es obligación ya y si es verdad que hay esa conexión yo creo que en Europa van a tomar la amnistía sí o sí. Después de la amnistía vendría el referéndum y ahí sí que continuaría, digamos, la conexión Putin-Pusdemont. Sí, bueno, aquí lo importante es que los jueces activen lo que es una consulta prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal Europeo, porque eso es lo que paraliza la amnistía y probablemente a lo mejor por un periodo de dos años, que es lo que más o menos el Tribunal de Luxemburgo suele tardar en resolver las cuestiones estas prejudiciales. Eso sería súper eficaz. En vez de aquí, el Partido Popular, en vez de enviar este tema al Tribunal Constitucional, que ya sabemos cuál va a ser el resultado, lo que tiene que hacer es rápidamente enviarlo al Tribunal de Luxemburgo. Eso paralizará la tramitación durante unos dos años, que es lo que tarda en resolverse, y eso da tiempo a que efectivamente se puedan avanzar en otras investigaciones, como esta de la trama rusa. A mí, el tema de la trama rusa, que me quedo regular del asunto, lo que me parece importante es que se pueda utilizar en contra de Puigdemont. El que sí que va... O sea, esta fantasía de decir que Putin iba a no sé cuántos, yo creo que Puigdemont lo que hace es ir por aquí y por allí para ver quién le podía ayudar, porque también hay vinculaciones con el señor Soros, que estas curiosamente no aparecen. Pero bueno, él va por todas partes a ver quién le ayuda. Y bueno, pues evidentemente, si él va a Putin y le dice, pues en fin, Putin estaría encantado de tener un Estado dentro de lo que es esta zona de la OTAN, que fuera aliado suya. Pero todo esto es una fantasía absurda, porque alguien se imagina que la OTAN iba a permitir que Cataluña estuviera aliada con Putin. Pues esto es ridículo, ¿no? Eso no se iba a permitir de ninguna de las maneras. Pero es bueno, es bueno que la investigación continúe, porque efectivamente es una investigación que en este caso a quien perjudica y a quien debe perjudicar es al señor Puigdemont y, por supuesto, al gobierno. A gobierno. Pues vamos a continuar, amigos. Y le decíamos que íbamos a hablar del señor Galindo. Lo del señor Galindo no tiene nombre. Miren esta noticia. Dice, la Comisión de Venecia llega a España para fiscalizar los planes de Sánchez con la amnistía. Dice, así lo solicitó la mesa del Congreso, de mayoría absoluta del PP, y así tendrá lugar. Los de Fijó pidieron a la Comisión, con carácter de urgencia, la emisión de un dictamen urgente que podés llevar al Pleno de la Cámara cuando debatan el proyecto de ley de amnistía. Los planes de la Comisión son hacer público el documento como muy tarde, a mediados del mes de marzo. Para poder elaborarlo, los delegados tendrán encuentros con líderes de diferentes partidos, además de, por supuesto, con Francina Almengó, Pedro Royan, presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. El contenido del dictamen no será, en ningún caso, vinculante a ningún efecto, pero será, sin duda, determinante para la estrategia que decidirá llevar a cabo la Unión Europea. La Comisión de Venecia es el órgano consultivo del Consejo de Europa en todos los asuntos relacionados con la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Su función es divulgar y consolidar un patrimonio constitucional común. Es la Comisión para la Democracia a través del derecho. Si cumple su función y es fiel a los principios que debe regirla, las conclusiones de la Comisión supondrán un nuevo apoyo para la oposición española y su papel en Europa en defensa de nuestra democracia y Estado de Derecho. Su dictamen será, con total seguridad, el criterio que utilizará la Comisión Europea para exterminar la deriva antidemocrática del gobierno de Sánchez y exigir responsabilidades a Sánchez por la transigencia de su Ejecutivo con el independentismo catalán. Efectivamente, amigos, esto va a ser clave. A esto hay que unirlo el informe que también ha pedido el Senado al Consejo General del Poder Judicial. El informe de la Comisión de Venecia, que, por cierto, el señor Galindo es para que se vaya a su casa y no vuelva más. O sea, ni siquiera tener la decencia, señor Vera, de recibir a la Comisión de Venecia y que explique ese informe que todo el mundo dice que existe, pero que no se ha visto, su firma en el informe que ha dado cobertura legal, entre comillas, para tramitar algo tan indecente como es la amnistía. Pero esto yo creo que puede ser otro punto más en la rueda de Sánchez para tumbar esa amnistía y tumbar el gobierno de Sánchez cuanto antes, porque será clave para ya que una organización exterior diga que aquí se está dando un golpe de Estado. Se están cometiendo tantas tropelías por todas partes que efectivamente esto tiene que romperse por algún sitio. Hoy hemos visto este agrapalo tan importante que ha supuesto la decisión de la Junta de Fiscales, pero evidentemente, claro que vamos a ver más cosas. El debate que ha habido en el Parlamento Europeo sobre el asunto de la trama rusa y evidentemente esta cuestión, porque en fin, es que no se puede actuar de una manera más a la bolivariana, es decir, poniendo a personas que sean, digamos, representantes tuyos, delegados tuyos, para maniatar y para maniobrar en las instituciones democráticas a favor de tus intereses personales. Esto no puede salir bien, saldrá bien durante un tiempo, pero finalmente yo creo que se le va a reventar por cualquier parte y si no, lo veremos. Pues amigos, seguimos hablando del señor Galindo. A ver si nos ponen la foto del señor Galindo para que ustedes le pongan cara. A ver si nos ponen la foto de los convenios. El señor Galindo, ahí le tenemos. Ahí le tenemos, el señor Galindo. Tiene que estar su padre muy orgulloso de usted con lo que está haciendo. Siendo la pieza clave para destruir el Estado de Derecho en España, señor Galindo. Pero mire lo que dice esta noticia. Armengol protege a Galindo para escabullirse de dar explicaciones sobre la amnistía en la Comisión de Venecia. Y esto ya es el colmo, claro. ¿Cómo va a dar explicaciones Galindo? Y Armengol, ahí la tenemos, Armengol, pues saliendo al paso para intentar, como el calamar, lanzar la tinta negra y que este señor, pues no dé explicaciones. Pero es que vemos que la situación democrática en España ya es calamitosa. O sea, que salga la tercera autoridad del Estado. Estamos hablando del rey, del presidente de gobierno, y la presidenta de las Cortes, la tercera autoridad del Estado, intentando comportarse casi como si fueran unos fulleros de las famosas tazcas de Juan Candelas. O sea, en ese plan estamos en este momento en España, señor Vera. Bueno, es una correa, la presidenta de las Cortes al final es una correa de transmisión del Poder Ejecutivo sin más y es una cosa penosa porque fíjese que aquí en España, por ejemplo, en los tiempos de Peces Barba, Peces Barba era un señor que le decía con muchísima claridad a Felipe González que el Congreso era otra cosa, es el poder legislativo, es otro poder, no tiene nada que ver con el poder ejecutivo, por tanto, te tienes que hacer valer. Ahora, si no te haces valer porque efectivamente tú consideras y sabes perfectamente que estás ahí porque te ha puesto la persona que se considera que es tu jefe. ¿Pero qué currículum tiene Almengol? Bueno, no tiene ninguno. Ninguno, pero malo, digo, currículum malo para que encima la pongas a presidir las Cortes. Bueno, pero él tenía que elegir una persona pues eso, que estuviera en el ámbito ese de los países catalanes como ellos le denominan porque en fin ha hecho políticas en Baleares y en ese sentido porque se va bien con los nacionalistas y con los independentistas catalanes y por eso le venía bien a esos efectos perfectamente la señora Almengol es que no tiene ningún mérito y insisto aquí en las Cortes no hay que irse ni siquiera a los que han sido presidentes de las Cortes por parte del PP pero hemos tenido un personaje como a veces Barba que era un señor de un nivelazo impresionante y hemos tenido por ejemplo a Manuel Marín Manuel Marín era otro que le cantaba a las 40 al Ejecutivo y se hacía valer porque el poder legislativo tendría que ser un poder diferente en España a lo que estamos llegando es que al final el Ejecutivo y el Legislativo y ellos quieren que también el Judicial sea el mismo poder y sea controlado por el señor Sánchez ¿y eso qué es? bueno pues eso es lo que usted quiera decir yo no voy a decir es que meter a todo en el mismo saco y decir eso es estalinismo pues no es otra cosa esto es sanchismo bueno pues ahí está una buena definición quitemos la foto pero atención que decimos que hoy es un martes negro de Sánchez es porque todo se le está complicando o sea su castillo de naipes pues se puede deshacer directamente con cualquier ventecillo y la noticia dice lo siguiente dice Bill Dutrama dejar gobernar al PSOE en el país vasco para acabar con el partido nacionalista vasco dice la dirección del PNV teme que tras las próximas elecciones autonómicas puede haberse desalojado no solo del gobierno vasco sino de todo el entramado socioeconómico que mantiene desde hace décadas el motivo una estrategia por parte de Bildu que consistiría en ofrecer su apoyo parlamentario al partido socialista de Euskadi para así el candidato socialista en eco a Dueza se convirtiera en el próximo alendakari toda una jugada cuyas claves y detalles se desvelan en un nuevo informe confidencial exclusivo que hemos tenido acceso esta operación ya se puede se puso en marcha en el parlamento de Navarra para evitar que UPN presidiera el gobierno foral la candidata socialista María Chivite necesitaba en la anterior legislatura de la complicidad de E.H. Bildu y la obtuvo junto a otros partidos que entraron en el gobierno de coalición pero no así los independentistas hasta las elecciones de 28 de mayo se ha repetido o se va a repetir la jugada atención amigos que en las vascongadas puede haber un gobierno de izquierdas ayer lo hablamos el PNV incluso las encuestas le están dando menos escaños que Bildu y señor Vera no solo tendría el apoyo Bildu del PSOE sino también de sumar podemos sumar si no que además más podemos que sumar porque el País Vasco quien tiene o hasta ahora quien ha tenido una cierta fuerza ha sido Podemos eso perfectamente puede ser así y además le digo usted una cosa el PNV casi se lo tiene merecido a ver esto no sería bueno para España un gobierno en el que la mayoría fuese de Bildu porque es el segundo partido que podía ser el primero pues es una mala noticia para España pero el PNV se lo tiene merecido porque en fin está jugando un poco o sea el responsable de que el señor Sánchez llegara al gobierno es el PNV el responsable de que el señor Sánchez siga gobernando porque él podía haberle dado perfectamente los votos al Partido Popular y ahora estaría gobernando el señor Feijó es el PNV por lo tanto se lo tiene merecido y ellos piensan que no les afecta pero sí les va a afectar les afecta porque el PNV ha tenido mucho voto prestado en el País Vasco voto prestado de gente que a lo mejor era que las generaciones generales votaba al PP pero las autonómicas votaba al PNV esta gente yo creo que difícilmente después de todo esto que está ocurriendo yo creo que difícilmente va a mantener ese voto con el PNV y bueno es mala noticia eso que dice usted esta noticia que ha subrayado es mala noticia porque eso significa un gobierno de izquierdas y además por esta gente que son los herederos de ETA si que sería muy gobierno de izquierdas de un gobierno de Bilbo en las vascongadas pero abre en canal la posibilidad de que pueda haber una posible moción de censura con el PNV esta sería la parte positiva porque si el PNV se queda fuera de juego pues evidentemente yo creo que no tendría más remedio que efectivamente presentar una moción de censura al Partido Socialista porque claro al final el Partido Socialista es el que le da el gobierno a Bildu no puede ser de otra manera y eso pues podría tener esa consecuencia positiva por una parte malo para el PNV porque al final recibe un poco digamos su merecido por haber hecho esta política zigzagueante de darle todo el poder a Sánchez pero por otra parte cabría esa posibilidad de que hubiera una moción de censura porque con los cinco votos del PNV Feijó saldría adelante siempre y cuando cuidado Vox apoyara a Feijó porque con el discurso en el que últimamente está el señor Abascal pues igual igual incluso ni le apoya ¿no? Pues esperemos amigos esperemos porque esto dentro de poco va a haber elecciones en las vascongadas y esto puede ser determinante puede ser pues otro punto más otro otra palo más en el camino del señor Sánchez por lo tanto vamos a decir martes negro para Moncloa y ojo que Moncloa cuando ve las cosas muy negras llama a Zapatero llama al grupo de Puebla pone en marcha a Tezanos pone en marcha el voto por correo y ayer ya salieron las encuestas de Tezanos que decía que Pepe podía perder la mayoría ojo y ya empiezan a haber encuestas que dicen que sí que Pepe puede ganar la mayoría pero por muy poco pero miren esta noticia y a ver si ustedes que son muy inteligentes a qué le recuerda esta noticia ¿se acuerdan elecciones de 23J? ese puchero 23J ese puchero multisectorial miren la noticia elecciones gallegas correos teme el caos en la tramitación del voto expatriado atención ¿en dónde? de Cuba las elecciones gallegas se antojan como una de las más reñidas de los últimos años en lo que a conseguir la mayoría absoluta se refiere desde el Partido Popular son conscientes de ello y saben que el voto por correo va a ser crítico en este sentido atención a estos datos Galicia cuenta con una población de 2,7 millones de personas más otra de 527.000 que viven fuera de la región o sea en el extranjero ¿se acuerdan del voto CEDA? es decir uno de cada 5 gallegos vive fuera de su tierra 476.366 de ellos tienen la posibilidad de votar por correo representando más de un 17 del total de los sufragios en resumen es una masa crítica para que el Partido Popular alcance o no la mayoría absoluta sin embargo el sufragio por correo es especialmente controvertido en el caso de Hispanoamérica fuentes cercanas a la compañía correos dicen que están nerviosos porque el voto por correo es un desastre especialmente en Cuba pero también en otras regiones como Ecuador o Argentina y esta última cuenta con la mayor cantidad de gallegos del continente aseguran en concreto en Argentina hay 56.000 gallegos con derecho a voto por los 12.000 436 de Cuba los 12.000 de Uruguay 10.000 de Brasil o los 8.600 de Venezuela son los países de la región con más nacidos en Galicia se lo llevamos diciendo mucho tiempo pero que cuando no nos hacen caso les saneamos todas las pruebas del puchero o sea les enseñamos dos programas por cierto que los pueden ver ustedes en Youtube están ahí colgados señores del PP cuando quieran lo pueden ver y le dijimos que estaban haciendo nacionalizaciones express a lo bestia han hecho más de 500.000 nacionalizaciones express y ahora tienen miedo por el tema del voto por correo pero si es que ya le hemos explicado lo que es el voto por correo señor Vera es que esta película la hemos contado ya muchas veces de nuevo viene el caos en el voto por correo además el voto por correo que viene del exterior donde interviene el señor Sánchez el señor Marlaska y de nuevo correo dice que no van a ser capaces de tramitar todo esto el voto por correo esta película yo ya la he visto y tuvo un resultado muy malo para el país puede que pase lo mismo en Galicia pues sabe en la medida en que el resultado esté muy ajustado el voto por correo sí que puede tener una influencia importante si no está tan ajustado pues por mucho que lo quisieran manipular no tendría tanta relevancia ahora si está súper ajustado y parece que puede estarlo sí que cobra importancia y además en cualquier caso lo que es fundamental es que el voto por correo esté bien hecho y controlado y hay una sabiduría de cosas que son preocupantes por ejemplo algo que todavía no se ha modificado él se le ha hecho porque está así por ley y por tanto así en Galicia se va a producir en lo que se refiere al voto por correo es que puede llegar un señor en Cuba con 50 votos y sin presentar las acreditaciones los pasaportes o los DNIs de los que votan y sin embargo puede entregar los 50 votos como pasó en Melilla acuérdese eso puede ser porque eso es legal en España eso puntualmente para las elecciones generales la Junta Electoral Central decidió que había que presentar el pasaporte o el DNI el DNI en este caso bueno aquí no se ha dicho nada por tanto aquí en Cuba puede llegar un cubano que sea español cubano español o heredero de españoles etcétera y puede llegar con 50 70 votos y puede entregarlos porque es legal y eso no debería estar permitido ahora yo creo que bueno no estamos en un caso parecido al de julio pero sí que es verdad que si las cosas están al límite pues la importancia del voto por correo y de cualquier en fin disenso o cualquier operación que se pueda hacer extraña en el voto por correo puede tener una repercusión letal pues de nuevo avisamos a los señores del Partido Popular a ver si alguna vez nos hacen caso y sobre todo que es que claro estos puchedazos no son multisectoriales van cogiendo de aquí de aquí de aquí de allí del otro lado y cuando te quieres dar cuenta te han quitado pues dos o tres escaños que son necesivos para la mayoría absoluta que eso es lo que pretenden y luego vaya usted a reclamar al maestro Almero pero amigos sin embargo si hubiera una gran victoria del Partido Popular pues lo celebraríamos todos pero claro al día siguiente ¿qué pasaría? pues tendríamos una terrible resaca pero yo tengo la solución para poder celebrar esa gran victoria y dar un golpe definitivo a Sánchez está de tos está de tos que está hecho para esas noches largas que uno se toma con los amigos o cuando celebra algo importante al día siguiente se le manda con un gran dolor de cabeza ¿y qué tiene que hacer? pues sufrirse dolor de cabeza durante todo el día ¿no? se toma esta de tos y se acabaron las resacas ¿y dónde puede encontrarlo? pues directamente en su tienda más cercana o en naturalhouse.es o llamando al teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resaca y amigos prepárense siéntense en su sillón cojan palomitas porque a Sánchez se le ha ido el país de control vamos a ver ya los primeros movimientos la gran movilización de los agricultores y cómo están dispuestos a colapsar el país y ya avisan que hagan acopios de alimento y de gasolina ¿se llegará hasta ese punto? ¿será Marlaska capaz de parar esas movilizaciones con sus chicos? lo vamos a ver todo después de publicidad con unas imágenes escalofriantes de lo que está pasando de verdad en esta huelga de los agricultores todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol